Sin memoria, ni lugar para encontrarte Sin recuerdos, que me ayuden a soñarte Sin tenerte, en tus brazos y abrazarte Sin más tiempo, para poder rescatarte Sin docencia no hay pasado que se atreva A olvidarte si eras tú mi primavera El secreto era tu risa verdadera Y tu luz la que prendía a las estrellas ¿Dónde es corto esta gran pena? Duele tanto que condena a creer que existe Dios Y que en esa luz final te contaré Seremos dos Si te tengo cerca a mí, oh, ya no hay pena Mi silencio si eres tú el que me espera Y mi sueño es llevar a las estrellas Así es la noche regalante la más bella ¿Dónde es corto esta gran pena? Duele tanto que condena ¿Dónde es corto esta gran pena? ¿Dónde es corto esta gran pena? Duele tanto que condena a creer que existe Dios Y que en esa luz final te contaré Seremos dos y nadie más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video